Ayúdame lápizito, hacer limpia mi tarea, ya tienes muy buena punta, y está la libreta abierta, los cuadros que están en ella, son hoyos para sembrar, las letras son las semillas, que el lápiz planta no va. Ayúdame lápizito, las planas son mi labor, los mundos son los reñones, y yo soy el sembrador, si le pongo atención a todo, yo he de saber leer, así será mi cosecha, y quiero que se den bien, y quiero que se den bien. ¡Gracias! Amén.